Al filo de medianoche los ángeles van al portal Sus serpas eran doradas, sus voces pierdo cristal Resuenan la noche oscura, el eco de su canta La paz de Dios con los hombres de buena voluntad La Virgen llora gotosa, sonríe castrujosa Al niño espantan un beso y el niño ríe también